Carito, tema importante que vamos a conversar a continuación. Ponga atención porque te ha pasado que de repente llega el verano y uno quiere ir a vacacionar con la familia, te metes a ver una página para buscar un alojamiento y te aparece un precio espectacular. Y uno intenta de inmediato hacer la reserva, tratar de hacer cualquier movimiento, que la verdad que es peligroso porque lo barato cuesta caro. Y más allá también, no sé, pues periodo estival estamos propensos a eso. Queremos irnos de vacaciones, pero no sabemos muy bien también cómo dejar nuestras casas, nuestros departamentos, si van a quedar bien cuidados. Son temas que tenemos que ver y evaluar para poder disfrutar de verdad estas vacaciones. Así es, pues es por eso que estamos en estudio con Javier Oportus, el ex capitán del Departamento de Comunicaciones de Carabineros de Chile. Y lo saludamos. ¿Cómo está, capitán? Hola, buen día. Gusto saludarlo. Igualmente, capitán. Sí, sí. Gracias. Gracias por la invitación y compartir algunas medidas de seguridad a los televidentes. Así es. Bueno, y lo que nos decía el capitán hace muy poquito, que es mejor prevenir. Totalmente. Absolutamente, porque después lamentarse, la verdad es que todos sabemos que mucho no hay, ya no se puede hacer. Claro, se intenta, pero muchas veces el capitán nos dice, los delincuentes hacen las cosas botando el celular, el chip, y no se puede agradecer mucho. Capitán, esto tiene un concepto, un nombre, ¿cierto?, que se llama phishing. Claro, el phishing está presente en la red, no solo en verano, sino que a lo largo de todo el año, digamos, las distintas promociones, jornadas incluso de descuento, donde estos siete delincuentes aprovechan la distancia para poder hacer de la suya, en este caso. Bueno, acá nosotros el llamado que hacemos, sobre todo en verano, para evitar ser víctimas de una estafa, digamos, y no arruinar sus vacaciones, porque esa es la idea, el llamado es siempre a verificar estas páginas, que pueden ser muy atractivas, como ustedes lo decían recién, o sea, hay ofertas que son muy atractivas, y yo sé que la casa está a la mitad de precio, o el departamento quiero arrendar, hay que poner ya cuidado. Y luego también es la página web donde yo estoy visitando, o donde estoy haciendo mi compra, mi reserva. ¿Qué es importante acá? Que la página web inicie con el HTTPS, dos puntos slash. Si eso no ocurre, es porque ya algo tenemos que sospechar. Y lo otro importante acá también, es que la barra de dirección tiene que estar sí o sí el candado. Esto me permite a mí mayor seguridad, quiere decir que los datos están encriptados, y son muy, muy, muy seguros para poder navegar. Y así no me roben mis datos o mis contraseñas, que es lo que buscan en el fondo estos ciberdeleguentes. Absolutamente, Capitán, y cuando no vemos estas señales, por ejemplo, que no está las silas, que no está el candado, No, enseguida, enseguida votar la página, volver a buscar. A ver, lo que pasa es que el buscador tiene muchas opciones. Y la verdad es que cuando uno quiere contratar un servicio en internet, sobre todo de arriendos, de vehículos, de casa, o lo que sea, uno tiene que también googlear. Y aquí el llamado es a buscar en la red, a navegar, y a ver qué tan creíble es esa oferta. Lo otro, qué tanta es la valoración que tiene esta persona que está arrendando o entregando el bien o el servicio. Y, por supuesto, que también nunca, nunca, por favor, aceptar o permitir que le exijan un cobro adelantado. Eso también es importante. Ah, qué bueno. Generalmente los delincuentes, o estos ciberdelincuentes, lo que hacen, lo que buscan, es que uno les transfiera antes, anticipando. Claro. La reserva, ¿no? La reserva. Entre comillas, la reserva. Y ahí ya uno tiene que poner cuidado. Porque, miren, las casas existen, los departamentos existen. Claro. Lo que pasa es que utilizan fachada en la web para posteriormente concretar su estafa. Tomar la foto no cuesta nada, capitán. Exactamente. O poner una de otro lado, claro, y modificarla. Entonces ahí el llamado, aunque sea un poco más, la vuelta sea más larga, tratar de ubicar a algún familiar, amigo, oye, vas para la playa, mira, verifica si existe esta cabaña, llamar a la persona y el día de concretar el negocio se le transfiere o se le paga por completo, pero no antes. Ese es el llamado a la comunidad para evitar, digamos, tener un mal rato en estas vacaciones. Exacto. Que están en pleno desarrollo. Claro, un mal rato que se puede evitar, capitán. Ustedes, me imagino, reciben denuncias en esta época muy masivas. ¿Cuáles son las plataformas en que más se registran estafas, por ejemplo? Me estoy refiriendo por WhatsApp, por teléfono, por correo. ¿Qué es lo más usual? A ver, no es que existan un gran o alto número de denuncias. Las estafas muchas veces también son denuncias o queda como en la cifa negra. Porque muchas veces las personas tampoco se atreven a denunciar porque ya saben que está perdido tal vez su caso. O por vergüenza y muchas veces también gente que no denuncia la estafa. ¿Ya? Por caer en el cuento del tío, etc. Entonces el llamado acá es... Bueno, y las páginas que uno, digamos, que uno va visitando, que son las típicas, digamos, donde se compra y vende el artículo, es donde más generan esta instancia. Por eso es el llamado a que no se entregue dinero antes de no ver el producto, de no ver la vivienda. Lo otro también importante acá es que si yo voy a viajar a un lugar de destino, ¿cierto? También hacerlo acompañado, nunca ir solo. Porque si el arriendo me cuesta o tiene un valor, digamos, sobredimensionado, también puedo ser víctima de algún tipo de rubro. Entonces eso también hay que tener mucho, mucho cuidado. Siempre ir acompañado, avisarle a un familiar dónde voy a estar, etc. Son medidas de seguridad que uno puede tomar en la familia, en la casa. Capitán, tomando en cuenta todo lo que nos ha conversado, es mucho más seguro entonces quizás comenzar a navegar en una plataforma, una empresa, pongamos, ¿cierto? Que te ofrezca arriendos o alojamientos. Por supuesto, eso es mucho más fácil porque tú en el fondo, o mucho más seguro, porque tú también aquí estás operando con una empresa, con una marca reconocida, y no con personas naturales. Ahora bien, no quiere decir que las personas naturales todas estén estafando, pero el llamado a la comunidad, a las personas que están hoy día buscando un arriendo para pasar vacaciones, es efectivamente que lo hagan con toda la medida de seguridad, que verifiquen bien a quién están arrendando, y por favor, por ningún motivo, entreguen dinero antes de tener el producto. Ni datos de cuenta, ni claves, muchos menos, por favor. No, qué suerte que no. ¿Sabe para qué sirve esta conversación también, Capitán? Para las personas naturales, que muchas veces no les resultan los arriendos, que ellos también ingresen su alojamiento a una empresa. Por supuesto, puede ser una opción. Una opción, pero por sobre todo, las páginas ya lo dijimos, el phishing que está muy presente, el https 2.slash.slash, es la página, así tiene que iniciar la página. A ver, medidas para no caer en estafa. Por ejemplo, si me llega un correo, que yo sé que es malicioso, que puede ser perjudicial, porque además me trae una oferta que no es habitual en el mercado, ese es uno. Segundo, me puede llegar un mensaje de texto también, con algún link donde me derive a otra página, también eso, evitarlo, botarlo enseguida, no responder nada. También por mensaje de texto. Me puede llegar un whatsapp, digamos, donde me pidan algún tipo de información. Eso tampoco se... Las empresas no funcionan así, de esa forma. Sino que uno busca dónde quiere ir y lógicamente que ahí el contacto con la persona tiene que ser de tú a tú, no, y no, digamos, nada más virtual. Así que eso es. Capitán, quizás la pregunta que le voy a hacer sea muy difícil, no sé, pero en el caso que hubiera alguna posibilidad. ¿Es factible, por ejemplo, uno investigar, entre comillas, una persona natural que esté ofreciendo un arriendo? No sé, poder verificar su ruto. Uno, por ejemplo, ya tiene el número de teléfono, tiene el nombre de la persona. Mire, generalmente, las personas, ¿qué es lo que tiene acceso a la gente de vida común y corriente? Es a poder verificar si esa persona, Javier Oporto, ¿verdad? Es uno de los estafadores en la red, porque eso también está. Y ya uno puede meter al buscador, ¿verdad? Buscar un nombre de la persona y ver cuál es el prestigio que tiene esta persona en la red. Eso se puede hacer. Más allá no se puede porque, en el fondo, yo estaba hablando de que la gente común y corriente que está en el computador viendo, eso es lo único que podría hacer eventualmente. No podríamos... Un poquito resguardarse, o sea, investigar. Y, lógicamente, que si hay algún tipo de estafa o denuncia, también esos perfiles falsos, se ve que las redes sociales también van... Se van retroalimentando. Claro, para que también la gente tome consideración que esta página, esta persona o este perfil, porque muchas veces son perfiles y no son personas. También, claro. Claro, son perfiles falsos. Con cualquier nombre, sí. Entonces, eso es igual. Y eso aplica no solo para el arriendo de casa, sino que también aplica para el arriendo de... o para la compra, elementos, artículos, etc. De todo, yo creo. Y todo el año, Capitán, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Todo el año, así es. Capitán, bueno, lamentablemente, ya la persona que está en la casa sufrió, o uno de nosotros sufrió esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos dejar igual la constancia de esto? Sí, por supuesto. Las denuncias siempre son muy útiles para nosotros como carabineros, para poder establecer la dinámica del delito e ir viendo posibles nexos con otras organizaciones. Eso siempre, la denuncia va a ser un punto a favor para nosotros, para poder investigar y, lógicamente, detener a estas personas. Ok. Bueno, un punto importante a tener en cuenta. Pero ya, suponiendo que ya salimos. ¿Ya? Que ya encontramos el arriendo. Nos aseguramos que fuera real. Seguimos los consejos. Seguimos los consejos. Pero prevenimos, sí. Y ya nos fuimos. Y dejamos nuestra casa o departamento o lugar solo. Claro. ¿Cómo prevenimos? Hay que no pase nada. Esa es otra preocupación que tiene la ciudadanía, porque, claro, quien vive hoy día en una casa, y no solamente en casa, sino también en condominios, edificios, sino también en departamentos. Bueno, aquí, aunque sean medidas muy básicas, pero que muchas veces nos olvidamos. Bueno, ahora en verano, ¿cierto? Donde las altas temperaturas acá en Santiago también nos obligan muchas veces a dormir con la ventana abierta, la puerta abierta. Bueno, esas medidas de seguridad, al salir de la casa, hay que extremarlas. Si yo voy a salir por un tiempo prolongado, revisar puertas, ventanas, que, por supuesto, que las medidas de seguridad estén acorde, que estén, digamos, el pestillo bien puesto, las ventanas bien cerradas, luego de eso, el perímetro de acceso también al domicilio, también tiene que verificar que quede bien cerrado, y, por supuesto, también contar con algún tipo de alarma. Eso es importante, muy, muy importante, contar con algún tipo de alarma que esté conectado, tal vez, al teléfono móvil. Hay muchas aplicaciones de alarmas que están conectadas al teléfono móvil en tiempo real. Claro. Cámaras. Claro. Cámaras que puedes ir vigilando tu casa, y, por sobre todo, el contacto con algún vecino, vecino, familiar, que quede a resguardo tu casa, que vaya a sacar la cuenta de la luz del agua que llega muchas veces, y el ladrón pasa y dice, uy, mira, aquí hay dos, tres cuentas, aquí no hay nadie. Regar un poquito. Claro, regar un poquito, el pepato, también la basura, o simplemente ir a encender una luz dos, tres días a la semana, etcétera. Esas medidas que, digamos, que son muy antiguas por lo demás, pero que no hay que perderlas de vista al momento de salir del domicilio. Y, bueno, por supuesto, también se aconseja, pero esto es la medida que la gente tenga la posibilidad de hacerlo, porque también sabemos que eleva un poco el costo de reforzar perímetros, ¿cierto?, con algún tipo de alambre, cámaras de seguridad un poco más sofisticadas, ¿verdad?, con sensores de movimiento, tal vez, o una luz también que se encienda al momento del contacto. Un sensor claro. Un día un poco más extrema, es un poco más elevada, que también tiene un costo social, y eso no lo entiende tan bien. Y, por supuesto, también llevar el número del plan cuadrante. O sea, aquí es fundamental conocer el plan cuadrante de su comisaría, a través de los delegados de las comunitarias de Carabellos de Chile, para también estar en contacto permanente si algo llegase a suceder. En condominios, avisarles sí o sí. Capitán, un poquito antes de seguir avanzando, ¿cómo uno podría conocer el número o cuál es el plan cuadrante? Eso en la comisaría, a través de las juntas de vecinos, uno va a las comisarías y sabe con el personal de la integración comunitaria, ellos ahí le entregan el número del plan cuadrante, para que lo tengan anotado. Pero, generalmente, las juntas de vecinos que trabajan en conjunto con Carabineros, lo tienen, lo mantienen. O, de repente, el grupo de vecinos, ahora que hay grupos de WhatsApp, uno lo puede visitar ahí. No es importante tenerlo, no solamente en esta época, sino en cualquier caso de emergencia, tener el plan cuadrante. Que es un número anexo, digamos, al 1-3-3, porque el 1-3-3 es el que está operando siempre, pero muchas veces también hay otras emergencias y el plan cuadrante funciona de forma efectiva. En condominio, yo le decía, bueno, claro, yo vivo en departamento y me relajo. No, no es así. Aquí también hay que tener cuidado y hay que informarle al conserje, digamos, de nuestra salida, para que él tenga también un control más detallado de acceso al condominio o al departamento que van a visitar, porque también muchas bandas se dedican a robar en departamento. Entonces, también hay que tener cuidado, dejar avisado al conserje de la salida y, lógicamente, para que sea monitoreado por cámara, etcétera. Por eso es, como las medidas básicas de seguridad para poder salir seguro también. Esa es la idea. Que el regreso sea un regreso feliz, no trigo. Sí, que sea un minuto de felicidad. Unas lindas vacaciones. Claro. Así es. Perfecto, pues estamos conversando con el capitán Javier Oportus, el departamento de comunicaciones de Carabineros de Chile, sobre cómo prevenir cosas en verano, sobre todo asaltos, robos, delincuencia. Arriendo muchas veces estas estafas que uno cae. Que uno cae de menso, a veces. Cae de menso y, ¿no? Y por primera vez uno también anda buscando apurado algo, un minuto a otro. Aparece esta oferta como que... Y eso es lo que está esperando el delincuente, justamente que uno esté desatento a sus condiciones y eso hace que... Es verdad. ...estos vellos también operen de esa forma y puedan concretar el delito. Exacto. ¿Sabes qué, capitán? Volviendo a la página web, usted dice que hay que tener el candadito, ¿cierto? Una HTTPS, dos slacks. Google, por lo menos, que es la plataforma más conocida para buscar, te dice antes, cuidado con la página y te da la opción de seguir. O uno pone, ok, seguir, y te aparece otra vez, cuidado con esta página, no vayas a... A modo seguro, a modo insuficiente. Claro, entonces... Y, bueno, en este aspecto de la tecnología y de la computación, también es importante acá a los televidentes recordarles que también hay que tener un sistema, un software actualizado. Claro. Y conjunto de ello también un buen antivirus. Eso es fundamental, tener los cortafuegos adecuados para evitar, ¿cierto?, que en escrupulosos que estén hoy día operando o transitando por la red puedan obtenerse. Aquí lo que buscan estas personas es encontrar claves de acceso a cuentas y a correo, etc., para poder completar estas estafas. Entonces, hay que tener precaución, mantener los sistemas muy, muy al día, ¿verdad? Y, por supuesto, que también el contacto permanente con Carabineros, también aquí denunciando cualquier tipo de ventanas emergentes o páginas que pueden estar cometiendo algún tipo de delito, también denunciarlo para que nosotros lo vamos a investigar. Excelente, Capitán. Bueno, y también nuestros celulares, mantenerlos con clave, con PIN, con todo lo que tenemos que... Y la actualización que muchas veces uno la deja para después, no actualiza, puede actualizar, puede, claro, mantener la actualización. Por supuesto que las actualizaciones son muy importantes, son como nuestras alarmas de seguridad de la casa, bueno, esto también hoy día en la red hay un circuito delictual también que está operando y que muchas veces es en secreto, en silencio y ahí tenemos que estar nosotros muy, muy atentos porque la tecnología, claro, así nos facilita la vida, pero también hay personas que, claro, y no escrupulosos que también están atentos de poder... malintencionados, siempre es. Malintencionados, sí. Así es, Capitán. Feliz de que no haya visitado, Capitán. Feliz nosotros también de poder, como institución, aportarles en su matinal a sus televidentes, sabemos que es una vacación que un poco más distendidas que el año pasado, pero a cuidarse también, el llamado es a cuidarse, uso de mascarilla, por favor, el coronavirus aún no se va por tu espera, así que hay que cuidarse, mantener las medidas de seguridad para tener un verano seguro y también regresar sanos y salvos a casa. Eso es. Muchas gracias, Capitán, por acompañarnos y por ayudarnos a prevenir. Así es. Que después lamentar, ahí después se lamenta nomás, pues no es la idea. Claro. Más información, www.carabineros.cl y en las redes sociales como Carabineros de Chile. Gracias, Capitán, que tengan buen día. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau.